Carlos Tevez le pegó fuerte a la Confederación Sudamericana de Fútbol. El ídolo y referente de Boca no anduvo con vueltas en la conferencia de prensa que dio después del primer entrenamiento en Madrid. Nos quitaron la ilusión de dar la vuelta en el Monumental, Tevez se mostró enojado y fastidioso con la decisión de la Conmebol de llevar el partido final de la Copa Libertadores al Estadio Santiago Bernabéu por los hechos de violencia ocurridos en el Monumental. Como dijo mi amigo Daniel Osvaldo, son tres o cuatro locos detrás de un escritorio que no entienden nada, dijo al referirse a la Conmebol. Todo lo que pasó ya cansa, ahora hay que enfocarse en el partido del domingo, dijo Carlitos. Sabemos que venimos a jugar una final y que la gente desea ganar la Libertadores. Estuvo muy bien el viaje con la familia, pero ahora ya estamos enfocados en el partido, enfatizó el Apache. Además, Tevez destacó que, el partido es totalmente diferente a lo que podría haber sido en el Monumental. Es un campo que la mayoría no lo conoce. Y agregó, es raro estar acá y jugar la final de la Libertadores en Madrid, pero hay que pensar en el partido y prepararse para jugar. Los que manejamos el grupo tenemos que transmitir que estamos jugando la final de la Libertadores y no un partido amistoso. Es difícil enfocarse en el partido, yo pensé que era un burro en historia, pero parece que me ganaron, tiró, pensé que era un burro en historia, pero parece que me ganaron. Y acá estamos en Madrid, tiró. ¡Gracias!